Muy buenas noches a todos mis amigos del mundo de la magia y sus rituales con San Simón. Hoy estamos trabajando en un pacto que vamos a hacer porque me lo han pedido para destruir totalmente a unas personas. Entonces estamos trabajando con nuestra carne de cerdo ya conjurada, ya trabajada con azufre principalmente. La hemos trabajado con el polvo de azufre porque vamos a dedicársela a nuestra entidad lucifer y con honor a él vamos a utilizar el azufre. Entonces el azufre nos va a traer la puerta del más allá, nos va a abrir esa puerta con la comunicación que es lo que queremos hacer. Vamos a darle vuelta con nuestras manos a nuestra carne y vamos a poner a nuestra carne lo que es el aceite negro destructor. Ustedes lo pueden encontrar, bueno no les voy a dar muchas indicaciones porque es un pacto y es un trabajo muy pesado que no lo van a poder hacer ustedes. Entonces no me anden preguntando qué tienen que hacer porque no lo deben de hacer en su casa porque esto es un trabajo de alta magia negra y muy peligroso para ustedes. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Vamos a hacer que la persona muera, que la persona se enferme de gravedad, que la persona se desaparezca para siempre. Elimina a tu enemigo, elimina a esos enemigos que te hacen la vida imposible con este pacto. Entonces con las manos vamos a ir amasando y vamos a ir poniendo todo el enojo, el coraje sobre nuestro trabajo. Ya tenemos a la persona acá, ya le hemos trabajado, ya le hemos puesto el mandato y vamos a quemar las fotos. Siempre vamos a quemar las fotos de las personas que estamos trabajando. ¿Por qué? Porque si son entierros, trabajos donde puedan encontrar, que no vayan a encontrar la foto de las personas. Son varias fotos que hay que quemar, pero por el momento vamos a quemar la principal para no hacer muy largo el video. Quiero que se voltee ceniza porque así, cuando la persona muere, ¿qué es lo que se voltea? Se vuelve ceniza, se vuelve polvo. Así es nuestra intención de que esta persona se vuelva de la nada. Vamos a utilizar el sello de Lucifer. Vamos igual a utilizar, como les he enseñado los sellos, vamos a utilizarlo también, porque es una de las formas que vamos a pactar con él. Y aparte de eso, estamos pactando, hacemos un pacto. Como lo dice la foto, estamos pactando con Lucifer. Él nos da la mano cuando la pedimos y aquí principalmente, este se va a ir en desgracia. Téngalo por seguro, pero sea paciente para que usted vea los resultados de este trabajo. Sea paciente. Tenemos el sello y el pacto. Fuego, fuego, ¿qué es lo que queremos? Fuego para pactar. Fuego, fuego, fuego que nos pide nuestra entidad. Fuego. Mucho fuego para que arden el infierno, ese infeliz, esas personas que te están haciendo la vida de cuadritos. Estos también van, es hermana, hermano, hermanos. Son de allá también lejos. Hay muchas personas que van a ir igual en este ritual, pero estoy haciendo la muestra de este primero porque tengo varios igual de este. Entonces vamos a coger la muestra de este trabajo. Porque luego voy a dañar a tres hermanos y a una mujer. Que también pagaron para la destrucción de ellos. ¿Ok? Entonces son trabajos de pura alta magia negra. No lo hagan en casa. No pacten con lo que no saben. Poderoso Satán, estoy ante ti con todo lo que tengo. Te ofrezco mis dones y actitudes, mis talentos y capacidades, mis habilidades, mi vida. Todo lo que te hace destacar, es decir, tus actitudes, el rey del laberno. Y aún así, no tengo nada que ofrecer que no haya sido tuyo desde el principio. Ahora soy consciente de todas las circunstancias. Tenemos que voltearlo. Oh, poderoso Señor de las tinieblas, dame inteligencia y razón. Satánicas, guíame. Oh, Satán, el sendero siniestro, quédate conmigo en todo lo que haga. Abra las puertas de la magia infernal y enséñame la sabiduría antigua. Mi alma a ti entrego. Oh, gran maestro de las tinieblas, por hoy y por siempre. A cambio, te pido, y esto es lo que el cliente pidió, la muerte y destrucción de esta persona. Salve, Salve. Salve, Lucifer. Salve, Belial. Salve, Levitán. Salve todos, todos los espíritus con nombre o sin nombre de las profundas del abismo que ahora está conmigo. Así será, así será y así será. Te conjuro y lego, y ligo y exhorto por Lucifer, Belibú, Satanás, por su poder y por el homenaje que le debes. Y también te exhorto por la triple corona de la cabeza del becerro, por Estigia, Feguirón, por tu compañero y diablo Mayodormo. Para enter, que atormentes y castigues a este desobediente demonio hasta que le hagas aparecer corporalmente a mi vida y que obedezca mi voluntad y las órdenes de cualquier cosa que te exhorte o te ordene. Así sea, así sea, oh Lucifer, oh Lucifer, te entrego lo que han pedido que tú hagas. Te ofrendo y te lo ofrezco. Creo en ti. Creo en el poder que vas a tener sobre esta persona. Creo en la desgracia que vas a lograr porque han pactado con tu nombre. Oh Lucifer, Lucifer, Lucifer. Cerebro, Cuerpo, Cuerpo. De forma, la cabeza, un cerebro donde lo va a atormentar, donde no va a detener paz, no va a detener un momento de tranquilidad. O sea, solo dolor vas a tener hasta que llegue el día en que ya no estés. Por todo el dolor que has causado, por todo el daño que has hecho, hoy te encomiendo a ti, Lucifer, que te lo lleves hasta donde tú sabes. Estos son pactos muy, pero muy peligrosos. Eso sí, no lo pueden hacer en su casa, en ningún lado, por favor. Encender la vela negra para abrir la puerta. Tenemos ya los chiles ya bastante fermentados. Vamos a utilizar un preservativo porque vamos a destruir cabeza y cuerpo, estómago total. Vamos a meter un pedazo de carne con carbón. Con carbón de destrucción. Para que esta persona no le quede en su estómago nada. Si lo dañamos por la cabeza, lo dañamos por el estómago. Va a tener una presión en la boca del estómago donde no podrá comer. Donde todo lo que pase por su boca, se queda ahí y no sale. Aceite destructor. Para destruir completamente hígado, estómago, todo lo que esa persona tenga. Hacemos siete nudos. Esto es un trabajo de pura alta magia negra para desaparecer a tu enemigo. Vamos a desaparecerlo de la faz de la tierra. Y como tú pactaste, porque tú pagaste, tú lo pediste, tienes que tener la plena seguridad de lo que va a suceder. Queda así un pacto. Ahora, lo que vamos a hacer, vamos a buscar nuestro, que vamos a hacerle el hueco de su estómago. Para que todo le arda. Todo lo que entra a su estómago, le arda. Tenga mucho dolor. Entonces lo metemos en nuestro estómago. Lo sellamos. Ya ahí va. Muñeco. Vudú. Foto. Uy, casi se me dio la foto. Casi, casi. Al preservativo yo voy a llevar papel. Entonces. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a enfrascarlo. Para que nadie, nadie, nadie lo cure. Nunca. Hasta que se vaya a la tumba. Ni médicos, ni hechiceros. Nadie va a poder ayudarle a este desgraciado. Porque. Ay, tiene una historia. Este que va aquí adentro. Y los que van ahí también, tienen mucha historia. Mucha historia. Así es lo que me lo cuentan, ¿verdad? Yo hago lo que me dicen. Entonces. Vamos a enfrascarlo así. Y esto. Vamos a echarle. Clavos de tumba. Clavos de cementerio. ¿Ve? Para que le pulse bastante. Le puedes poner la camarita así. Ajá. Que va a ir ahí enfrascado. Huevo. Huevo podrido. Para que no se junte con el aceite. Ajá. Luego. Vamos a purear. Vamos a purear. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Lo que yo estoy pureando es que estoy pidiendo. Que se humille ese hombre, porque ha sido tan desgraciado esa persona, que lo mínimo es que le suceda esto. Esto no lo pueden ver. Porque esto es muy malo, pero no lo pueden ver, pero sí lo pueden entender. Este es el que va a tener el poder. Así lo vamos a dejar un buen tiempo. Más o menos, es que si les digo, van a empezar a contar. Más la persona que lo está viendo, va a empezar a contar y a contar y a contar. Entonces no podemos hacer. Yo sé el tiempo que va a ser, va a ser así de rapidito, donde va a desaparecer esta persona. Y ya no hay vuelta atrás. Ya no hay, ya no quiero, no. Ya está porque está. Entonces así que, mis queridos amigos, este es un video de terminación fatal. Elimina a tu enemigo para siempre. Aquí ya tenemos para los otros trabajos, porque son muchos trabajos. Cuatro trabajos de lo mismo. No puedo subirlos todos, pero cada persona le mando su foto para que sepa cuáles son sus trabajos. Entonces, a unos puedo, a otros no, porque hay mucha repetición de trabajo. Entonces, para que me entiendan, no me comprometo con nadie subirle sus trabajos, porque a veces no puedo. Pero trato de hacerlo lo mejor posible para tenerlos contentos a todos, aunque a veces no se puede. Que Dios me los acompañe, que tengan una hermosa noche y a esperar los resultados, pero así. Rapidito, rapidito, pero rapidito. Así que descansen y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Gracias.